pero de verdad tiene chipines, no creas que es mentira este es el atole de arroz morado picadillo de pollo de verdad así me gusta comer a mi en estas comiditas de corridas acá y aquí venden, estamos en el plazo jefa La Soledad, municipio de Cautépec y aquí venden tamalitos a la leña jefa atole de plátano tengo de arroz morado y de coco arroz morado eso es por lo que veníamos por el atole de arroz morado agua de coco molido este es el atole de arroz morado si ¿cuánto vale el vasito? este a 20 lo damos el vasito pequeño el morado es más caro que el blanco y van a pensar seguro que son de aluminio pero se lo ponen es de chipil con queso llegaron los tamales jefa, uno de cada uno picadillo de pollo, rajas con queso pollo en salsa verde chipil con queso y mole de pollo vamos a comer jefa, ¿cuánto años lleva vendiendo tamales aquí? 9 meses, digo 9 años 9 años ya, ¿ya vendiendo? jefa me dice que tiene atole de coco ajá, este es de coco ahora le hice, nunca lo había probado ahorita es la primera vez que lo pruebo el atole de coco miren, vamos a probarlo, gracias nunca pregunta mal de picadillo de pollo y este es el de rajas con queso oye, si es el picadillo bien mira, mira si no piensa que ahora lo hice en hoja de plátano que ya no me alcanzo la dejo de maíz pero casi siempre y miren aquí suficiente queso no es una rajita es mucho queso ¿verdad? se ve bien o sea, mira tiene la zanahoria tiene la papita y tiene el pollo aquí, o sea es picadillo de pollo ese es bien bueno si, ¿verdad? y este es vamos a estar bien calentito las que van a salir de la olla están en la lumbre cuidado, cuidado pulgar arriba o pulgar abajo ¿puedo? si, adelante antes de agarrar el queso hay que pedir permiso miren está muy bueno hay mucho sabor tiene mucha raja tiene mucho queso pero ve esto este si es un chipile de verdad porque tiene pero de verdad tiene chipile no creas que es mentira mira aquí se ve así debe ser miren el chipile en la hojita jefa, ¿no? sí chipile con queso y es queso de verdad mucho queso aquí está muy bueno yo con la mano no pasa nada estamos comiendo aquí y no pasa nada miren atolito de coco atolito de arroz morado este miren sabe diferente sabe diferente está muy bueno no puede faltar lo tradicional el rojo de pollo y el verde ¿tiene pollo o no trae pollo jefa? ¿tiene pollo? ¿cómo que no? ahorita vas a ver mira lo vea y lo sienta el doctor me recomendó comer alimentos esto es el vapor cocido es el vapor pues esto es el vapor o no claro y como estamos en el mes patrio verde y rojo y blanco mira y blanco se ha hecho de menos a veces oye extraño este es el verde ay 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 un marco de sozitas miren amigos estamos aquí en el municipio de Cotepec en la población el pueblo es un pueblito ¿no? que es localidad que a veces nos sentimos es un pueblito es un pueblito porque andamos andamos peleando es una comunidad porque está hacia allá el pueblo todavía el pueblo está por allá bueno es grande Cotepec el municipio estamos en la costa chica de Guerrero estamos comiendo probando comida por todos lados así es nos falta mucho por recorrer todavía pero pues ahí vamos vamos bien vamos bien engordando ando síganme amigo como Romario Masterchef en su página ahí de Facebook Romario Masterchef MX Masterchef ¿no es Masterchef? no Romario Masterchef MX síganlo saludos chau